La barquilla mía Durca la malvijera Que en la apartada orilla Mi fiel amor me espera Vuela que ya Vuela que ya al ver Cuanto tardas Llorarás quizás Esta impaciencia mía Que me dorzó el alma A desesperar un día Para llegar la calma Vuela que ya Vuela que ya al ver Cuanto tardas Llorarás quizás Ella al partir me dijo Con triste sonreír Solo por ti me aflijo Ya no quiero vivir Vuela que ya Vuela que ya al ver Cuanto tardas Llorarás quizás Sigue, Siguethenia Sigue, Sigue flattena Sele, Sigue armada Sigue, Sigue